a mí qué te pasa el cuello esta mañana es que vienes tu a donde que vaya que se trajo las tiendas y toda esa vaina cabrón es un poco fuerte a ver donde es aquí, aquí ay, ámate, ámate, ámate pero tienes eso bien, bien ennudado ahí tienes un nudo ahí, José, ve ay pero te vine a enfermar estas alturas ¿que sirve para esa vaina? ¿que sirve? yo no sé, con ponte, que mañana no vas a salir con ponte oh, carajo mira esta vaina, ponte ni tocarlo ¿que sirve para esa vaina? estás inflamado, José, eso se llama tortículo hay que buscar una crema en una farmacia no sé vos, o la chuchu guasa chuchu guasa, sí, ay, mamá, cálmate cálmate pero deja que yo te dé un sol para que te compongas porque si no, no te vas a componger y tú eres muy poquito, apenas leo así entonces tú estás todo inflamado, oye espérate, espérate ah ya Este perro le pasó algo, Dios mío. Yo no sé qué le pasó, pero este perro está como desmayado. Mira, tiene la lengua morada. Brenda. ¿Qué le pasó, José? ¿Qué le hizo? José, levántate. No me dejes sola, hijo. Lo siento. Mira, José. Mami, esto es una broma. Señora mía. Mami. Ay, mira. Mira para tus bromas lo que llegaste. Calma, calma. Tú sabes que has sufrido la presión. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mami. Oye. Ay. Aprende el carro. Aprende el carro para llevarla a la clínica. Ay, ay. Viste para tus bromas. Mami. Ay, ay, ay. Ay, José. Ay, José. Ya me hizo mucho. Mami. 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 Ay. Ay. José. Prende el carro. Prende el carro. Es una broma. Ay. Ella está bien. Ella está bien. Ella no. Ay, usted. ¿Por qué me ponen así? Ay, me hace fortuna, madre. Ay, usted. Me piensa saca el corazón. Ay, ay. Eso no se hace. ¿Qué pasó? Me hace fortuna. ¿Qué pasó? Ahí está. Me la aplicó, José. Ay, ¿qué pasó? No. Oye. Están malas. Están malas. Ay. Ay. Ay, Dios mío. Ay.